El pleno extraordinario del mes de noviembre con motivo de la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible que vamos a presentar a la convocatoria que finaliza el próximo día 22. Así que vamos a empezar por el punto primero, que es la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Antes de empezar, quería disculpar a los compañeros que hoy faltan al pleno por diversas razones, algunos porque no se encuentran en el municipio, otros por baja maternal o de enfermedad y otros por razones laborales. Así que quedan todos disculpados por la premura también a la hora de convocar el pleno. Así que el punto primero es la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Una breve explicación sobre la Estrategia se somete al asunto a votación. Los señores vocales reunidos con el voto favorable de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede. Señores, no ha escrito el medio Ramundo. La institución del Grupo PP acuerda lo siguiente. Proponer al pleno que acuerde la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Benalmádena en la Costa de Salud. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí, hola. Buenos días a todos. Vamos a hacer un pequeño resumen de por qué traemos esta aprobación del plan estratégico. El plan estratégico para Benalmádena es una necesidad que, si bien en los últimos años se han acometido algunos análisis, estos han sido parciales o por sectores. Con esta estrategia, que nació de la necesidad dual de tener un diagnóstico de la ciudad y de la idoneidad de poder acceder a fondos europeos para su puesta en marcha, se han puesto los cimientos no solo de un modelo de ciudad estable, consensuado y con visión de pasado, presente y futuro, sino de un modo actual de entender la gobernanza con todos los ángulos que implica, principalmente la participación ciudadana. Para hacer un pequeño recuerdo de la gesta de la estrategia, cabe recordar que desde comienzos de la legislatura se ha trabajado activamente para poder presentar un documento que refleje fielmente las necesidades del municipio, con trabajo y celeridad, ya que en cada convocatoria los tiempos de acción han sido cada vez más cortos y este es un trabajo que, aun con la ayuda de coordinación y de guía de agentes externos, como es el caso de la Fundación CEDE, la implicación que le requiere a los técnicos y encargados de área se suma a la ya apretada agenda funcionarial. Contar con la participación ciudadana ha sido fundamental y desde las reuniones presenciales con colectivos y grupos de interés hasta la puesta a disposición, desde que se comenzó a trabajar para la primera convocatoria en diciembre de 2015, de los documentos y encuestas en la página web municipal, toda la población ha tenido la oportunidad de aportar su granito de arena hasta el último momento y en adelante, ya que la estrategia de ciudad es un concepto activo. En esta tercera convocatoria se ha seguido apostando por el desarrollo sostenible e integrado de la zona costera del municipio, motor de nuestra economía, pero con parámetros de acción social, de desarrollo y medioambiental que afectan a todo el territorio. En el ajuste del texto se han tenido que tener en cuenta las nuevas prescripciones que, según la orden HFP 888, de 2017, en la que se publica la tercera convocatoria y en ella especificaba el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas algunos términos que, en un resumen somero, son los objetivos técnicos referentes a tecnologías de la información, protección de medioambiente o promoción del transporte sostenible, un ajuste económico en cuanto al tamaño territorial, por lo que los fondos a los que se puede optar son para esta convocatoria de 10 millones de euros y el nuevo criterio de puntuación que habéis podido ver en el informe. Si han podido leer en profundidad el documento, podrán ver que en numerosos apartados las líneas de actuación a las que se refiere están avanzando a lo largo de esta legislatura. Ejemplos son la implantación de la Administración electrónica, que por fin será una realidad en el primer semestre de 2018, o la iluminación de la vía pública, que se mejorará con tecnología LED, o la mejora en el transporte urbano con nuevas líneas para seguir avanzando en cuestiones medioambientales, economía baja en carbono y de ahorro energético. Otros programas de formación o mejora de la empleabilidad o ayuda al emprendimiento que se están implementando a lo largo de la legislatura. Por todo lo anterior y dado que el plazo de finalización para la presentación de la estrategia finaliza el 20 de noviembre, traemos a pleno para su aprobación la estrategia DUSI y la presentación de la misma a la convocatoria, por lo que esperamos el apoyo unánime del pleno. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? SEÑOR LARA. SEÑOR LARA. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos del municipio. La convocatoria, creo que tengo que corregirle, termina el 22 de noviembre, no el día 20. Faltan seis días para su finalización. Con todo y con eso, pues yo lo que tengo que comentar al respecto, ser de la premura de esta convocatoria. Nosotros siempre hemos agradecido que se cuente con nosotros a la hora de estas convocatorias. Se nos ha tenido en cuenta, sobre todo en la primera. En esta sabemos de la premura, pero creo que también en estos dos meses, tras haberse abierto la convocatoria, el día 21 de septiembre, creo que en algo se nos debería haber informado y no haberse nos convocado hace prácticamente cuatro o cinco días para una comisión y, posteriormente, en el pleno de hoy, a falta de seis días para que termine este plazo de presentación. En Almadena se está jugando el poder obtener diez millones de euros y yo creo que esto se debe de analizar con paciencia y, sobre todo, contando con nosotros, con la oposición, para ver si podemos aportar algo al respecto, como en situaciones anteriores y convocatorias anteriores al pasado. También vemos que en esta convocatoria del ayuntamiento se compromete a solicitar doce millones y medio de euros, de los cuales dos millones y medio va a prestar o va a invertir al ayuntamiento. Y, bueno, yo creo que también sería conveniente el informe por parte del señor interventor al respecto, cosa que sé que se pidió el día 7 de noviembre, pero no tenemos ese informe. Y yo creo que es fundamental porque el ayuntamiento va a dedicar inversión. Esa inversión necesita un informe y ese informe no se encuentra, por lo menos, hasta días de la comisión. No sea fecha de hoy ni tengo conocimiento a fecha de hoy. Sé también que es fundamental lo que son los objetivos temáticos. Los objetivos temáticos sé que se han implementado en el ocho y el diez. Efectivamente, se han aumentado en un diez por ciento aproximadamente los objetivos temáticos del grupo dos, cuatro, seis y nueve, un poco adaptándose a esa orden, la cual usted ha comentado efectivamente, señora Chairman. Y he intentado ver en este poco espacio de tiempo lo que es el informe y lo que se va a presentar a esta convocatoria. Y realmente creo y espero que ese informe se adapte a todas las recomendaciones que ha dado la Comisión Europea al respecto. Y, sobre todo, ese informe que también da la red de iniciativas urbanas, la famosa Río, donde hace una orientación donde debe de estar dirigida a esta estrategia, que es importante ahora detenernos independientemente de que este ayuntamiento se haya basado en ese informe externo por parte de la asociación y la fundación Ciedes. Me hubiera o nos hubiera en este caso a mi grupo tenido un poco más de margen. Sé que el tiempo aquí apremia y, de hecho, faltan seis días para terminar el plazo. Sin embargo, nuestro sentido de la votación va a ser la abstención. La abstención no por no apoyar este proyecto, sino un poco por la premura de la convocatoria a la sesión de hoy. No queremos en ningún momento bloquear este proyecto, en ningún momento. Pero sí que creo que se debería haber tenido una reunión cinco o seis días hace una semana aproximadamente, aparte de la comisión, para ver si nos has explicado por parte de la Fundación Ciedes y por parte vuestra esta convocatoria, los aspectos más fundamentales de la convocatoria. Y, bueno, hasta el día antes de la comisión, a las dos de la tarde, no había ningún documento en el expediente, que yo fui a visitarlo y no había ningún documento en el expediente. Entonces, por consiguiente, el sentido va a ser el que he explicado, la abstención. Gracias. Señor Moya. Buenos días a todos los presentes y públicos también presentes. Voy a explicar el sentido del voto y dar un poco la impresión sobre el punto que llevamos al día de hoy. Creo que el pleno que se convoca hoy es un pleno muy importante, un pleno de gran importancia, sobre todo por los proyectos que se llevan. Y nosotros, por supuesto, estamos a favor de que se soliciten estos fondos. Se apruebe esta estrategia, vamos a votar favorablemente. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma. Estoy de acuerdo con el concejal Juan Antonio Lara. En primer lugar, es verdad que en septiembre y noviembre han pasado dos meses desde que se abrió la tercera convocatoria. Pero pensamos que ya un proyecto que estaba ya es la tercera vez que se lleva, que está realizado, que hay dentro de eso una empresa especializada en llevar este tema, la empresa Ciedes. Creemos que hubiera dado tiempo, que de alguna forma, pues hayamos podido tener una información más detallada, bien a nivel de portavoces. Creo que la última reunión de portavoces que se hizo con este tema fue en el mes de junio, hace ya cinco meses, y no hubiera costado trabajo. Fuimos muy dicho aquí, y hemos trasladado varias veces desde esta zona, un poco la falta de mejor información, o simplemente trasladarnos, ¿no? Un poco contar con nosotros. Aunque después vosotros gobernáis y tenéis, y más un tema que, vuelvo a decir, nunca vamos a estar en desacuerdo. Porque no podemos estar en desacuerdo de que estemos pidiendo unos fondos europeos que van a servir para obras e infraestructuras en nuestro municipio. En fin, eso un poco está claro. Pero sí criticamos un poco la forma de realizar las cosas, el haber también traído esto un poco casi corriendo, lo cual también nos da mala espina. Pensamos, bueno, si esto se vaya corriendo, a ver si es que no vamos a llegar bien a que vuelva otra vez a que nos vayan a pedir otra vez y decir que no cumplimos los parámetros. Espero que esta vez se puedan conseguir, porque vuelvo a decir, eso es un proyecto importante. Ha habido que reducir el presupuesto, ¿no? De los quince millones a los doce y medio, con lo cual creo que también se han tenido que quitar algunos proyectos, ¿no? De todo lo que es la remodelación de la costa. Creo que afectan a lo que era el…, me lo corregí, sino lo que es los fondos cualíficos, que es lo que se ha reducido de esos dos millones y medio que había, porque ha habido que reducirlo de alguna forma. Pero, en fin, otra vez, eso se va a quedar sin hacer. También desde aquí solicito que el equipo de Gobierno esto que no se pueda hacer lo pueda meter en inversión el año que viene. Así que, dicho esto también, nos ha parecido un poco raro, que en una cuestión económica, y además el mismo interventor lo trasladó en la misma comisión, que se extrañó que no se hubiera solicitado su informe. Yo no sé si el informe es vinculante o no vinculante, pero siempre debería haber estado ese informe. Tanto trabajo no hubiera costado, ¿no?, pedirle al interventor que informara al respecto. No obstante, vuelvo a decir, por el bien del pueblo, por el bien de los proyectos y por el bien de todos los ciudadanos, es importante que esto lo consigamos para ver al más de más. El apoyo del Partido Popular lo van ustedes a tener. Gracias. Muchas gracias, señor Moya. Ya vamos a cerrar, sin más turno, debate. Le voy a explicar una cosa, pero primero le voy a dejar la palabra al señor interventor, que quiere hacer un informe verbal respecto al informe de intervención que hay que presentar. Tal y como ustedes han dicho, efectivamente no consta informe internacional en el expediente. Tengo que decir que sí que fue solicitado, aunque no en plazo, ¿no?, porque fue solicitado muy poco antes de la Comisión de Hacienda. En todo caso, la oficina gestora sí que es verdad que tuvo el expediente dos meses y medio hasta que solicitó el informe. En cuanto al punto uno y dos, no existe objeción alguna por parte de la intervención. Mi opinión es que solicitar la participación en la convocatoria no requiere informe fiscal. Y, por otra parte, el problema se plantearía en el compromiso de aportación, porque acudir a esta estrategia de inversión supone asumir un compromiso de gastos por dos millones y medio de euros. Estoy hablando sin tener el expediente delante. Y, por lo tanto, supone tener los dos millones y medio de euros a los efectos de poder afrontar los compromisos de las certificaciones de obra. Entonces, tenemos que analizar la posibilidad de la corporación, dentro de la elección política, que siempre tiene de elegir entre unos proyectos y otros, de acometer este nuevo gasto. Tenemos que decir que, si se acomete con cargo a presupuesto, supondría la necesidad de realizar un nuevo ajuste presupuestario, lo cual supondría modificar el plan de ajuste, puesto que sería añadir dos millones y medio de ahorro a los recursos corrientes de personal, capítulo dos, gastos financieros y transferencias. Es una estrategia difícil tratar de reducir todavía más los capítulos de gestión. Por tanto, la financiación tendría que venir por vía de las llamadas inversiones financieramente sostenibles, que el Gobierno permite si se dan unas circunstancias de buena gestión económica, con cumplimiento de parámetros de regla de gasto y de periodo medio de pago a proveedores. Y, dentro de ese sistema de financiación, siempre se cumplieran los requisitos de los proyectos, es decir, que fueran financieramente sostenibles, que no generaran gasto corriente, que duraran más de cinco años, pues podrían admitirse. Y sería una elección de la corporación poner esa u otras. Por lo tanto, estaría dentro del criterio de elección política poner estas inversiones y no otras. Lo que ocurre es que ahí se plantean algunas incertidumbres. Si no hay presupuestos generales del Estado el año que viene, porque es la ley que ampara esto quedará sin efecto, no se podrá financiar con cargo de pensiones financieramente sostenibles. Nada, no es una cosa que no esté en estos momentos como posible, puesto que en estos momentos todavía no hay un anteproyecto en el Parlamento. Puede también ocurrir que no cumplamos los requisitos, los parámetros. En todo caso, podemos cumplirlos. Siempre se extreme todavía más, un poco más, la vigilancia sobre el cumplimiento de los gastos y los parámetros por parte de la corporación y del área económica. Cierto es que los parámetros se van cumpliendo, ajustados y con dificultades, pero se van cumpliendo porque realmente son exigentes y, si se cumplieran, podría darse esta vía. Pero, como he dicho, se plantea el problema del ajuste para poder cumplir los parámetros y, sobre todo, la incertidumbre de que el 1 de enero dejará de haber regulación legal para la realización de esas inversiones con cargo a las inversiones financieramente sostenibles. Si al final hay una ley de presupuestos del Estado y lo permite, entonces la vía será libre y el único problema será la elección por parte del equipo de Gobierno de si incluye estos proyectos u otros. No sé si les ha quedado claro. O sea, que puede ocurrir que llegue la inversión y, si no existe capacidad presupuestaria, pues habrá que rechazar esa inversión. Pero esto no implica más que aprobar en este pleno la estrategia, no implica más que presentarla. El informe de intervención es preceptivo y ya todos entendemos y nos damos por enterados que, si llega la inversión, hay que tener el dinero. Y va a depender también de los presupuestos generales del Estado, de poder utilizar una vía u otra para obtener esos recursos. ¿Eso queda claro? Bueno, yo tengo solamente una duda, ¿no? La duda es si una vez que presentemos, ¿no?, el día 22 máximo, el día 22, es necesario que en ese momento esté el informe de intervención o eso pueda ser un hándicap para que no echen para atrás el proyecto. Esa es la pregunta, no lo sé. Si no es así, estupendo, pero no pregunto. Yo creo entender, según ha dicho el interventor, que va a depender de la voluntad política, sacar los recursos de un lado o de otro. Lo que hace falta es el compromiso. Sí, pero el 22 hay que llevar una documentación. Compromiso. Y esa documentación tendrá que ir con ese informe. Es lo que yo entiendo, vamos. El compromiso, ¿no? Estoy preguntando, ¿eh? Estoy preguntando. Es el compromiso de aportación de dos millones y medio de euros, ¿no, señor interventor? Bueno, realmente, yo entiendo que mi informe verbal, si la S es suficiente, podría servir de informe del interventor. Sí, no. Es lo que le digo, ¿no? Y que no vayamos a fallar en ese aspecto, es lo que estoy diciendo. Que este proyecto nos interesa a todos. Nosotros los primeros estamos diciendo que apoyamos el proyecto. Simplemente estoy diciendo que no vaya a ser que por ese documento que no esté incorporado, ¿no?, por escrito, nos vayan a estar para atravesar la pregunta. No, no. Estoy preguntando, ¿eh, señor alcalde? No estoy afirmando, ¿eh? Ministro, señor Moya. La estrategia es completa, es real, es realizable y se va a presentar. Y lleva el compromiso de este pleno con un informe verbal del señor interventor y de este alcalde de que el ayuntamiento va a poner los dos millones y medio de euros. Entonces, ese no tiene que ser una pega a la hora de otorgar la subvención. Podrá ser otra pega, pero no será esa, ¿vale? Entonces, dicho esto, es verdad que los plazos son los que son. La orden salió cuando salió. Ha habido escasos dos meses para presentar toda la documentación. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Pero en esto se está trabajando en la participación desde hace muchísimo tiempo. Yo le voy a hacer a ustedes una pregunta retórica. ¿Han participado ustedes en el cuestionario de la EDUSI? ¿Algún concejal de su grupo municipal ha rellenado el cuestionario de la EDUSI? Porque ese cuestionario es en el que se basa la participación. Entonces, está bien tener muchas reuniones, está muy bien presentarla o hablar y tal, pero somos nosotros los que estamos aquí los responsables de rellenar esos cuestionarios, pues, para tener, para aportar esa documentación adicional de la participación ciudadana. Y eso está en el portal de participación y está en la web de la EDUSI. A partir de ahí, toda la ciudadanía ha tenido tiempo, pues, para participar y para exponer lo que ha considerado. Si ustedes no lo han hecho, ese es su problema. Pero ese era uno de los apéndices más importantes, que era la participación, ¿vale? Así que, sin más, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación? Entonces, ¿votáis a favor? Si va a ir a volar a favor. ¿Abstenciones? Muy bien, pues, ha aprobado. Punto número dos. Aprobación de la solicitud de participación en la convocatoria de estrategia EDUSI según orden HFP barra 888 barra 2017 de 19 de septiembre. Gracias. Para breves comentarios adicionales, se somete el asunto a votación, siendo dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los miembros asistentes, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la participación en la convocatoria de estrategia EDUSI según orden HFP 888 barra 2017 de 19 de septiembre. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, el señor Lara. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues, yo, a diferencia del anterior punto, el cual estamos viendo todos que hay sus más y sus menos, es evidente que anteriormente hemos aprobado lo que es la estrategia o se ha aprobado lo que es la estrategia y por eso me ha abstenido en función a la conversación que ustedes habéis estado pudiendo observar. Nosotros, a la hora de concurrir, sí que vamos a estar conformes a concurrir a esta convocatoria, independientemente de que podamos estar más o menos conformes con esa estrategia anteriormente aprobada. Entonces, nosotros sí que vamos a decir que sí concurrimos o que se concurra a esta convocatoria, sí que vamos a participar de esta votación en sentido favorable. Lo que sí, una vez más, volvemos a mostrar nuestra disconformidad en la manera que se ha hecho, en las precipitaciones de las cosas y que ya llevamos bastante tiempo en ello y yo creo que las cosas deberían de ser de otra manera distintas. Y, sobre todo, vamos a votar a favor de que se concurra, como ha dicho el señor Enrique Moya, por el bien del pueblo. Gracias. Señor García. Bueno, buenos días a todas y a todos. Visto el debate que se ha producido en el punto anterior y en este, me veo en la obligación de hacer una recomendación a la oposición. La nueva política requiere de participación. No tiene sentido que vengáis aquí diciendo que no habéis sido informados, que no habéis tenido tiempo, que no hemos tenido reuniones para hablar de este tema, cuando la ciudadanía lleva participando en esto en el portal de participación ciudadana con total normalidad. Entonces, yo le recomendaría que la oposición fuera proactiva y que utilizara las herramientas de la nueva política. Gracias. Bueno, señor Moya. Sí, no iba a participar, porque en el sentido del voto ya lo había dicho antes en este punto. Pero vamos, a lo que ha comentado el compañero Enrique García, nosotros no hemos dicho nada de que no estemos informados ni nada, simplemente hemos dicho que nos hubiera gustado, nos hubiera gustado, que hubiera habido una reunión. Efectivamente, y ya me lo habéis dicho 500 veces, que hay un portal, que el portal está ahí, ya lo sabemos, ya no hace falta que me lo digan más, ya lo he enterado, es verdad que he enterado. Y que está ahí y, además, bien, bien, está y de acuerdo, está ahí. Y está ahí. Y está no para nosotros, sino para todos los ciudadanos que pueden expresar que, por cierto, tengo entendido que tampoco ha tenido una gran participación de personas, pero bueno, es libre cada uno, como bien ha dicho el alcalde, de participar o no. Nosotros sí, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos estudiado, hemos dicho que estamos a favor. No creo que lo que usted diga, por lo menos yo no me doy por eludido. Yo soy oposición. Ya está. A ver, yo quiero que quede claro, señor Lara, de verdad, aquí no hay ni sus más ni sus menos. Aquí lo que hay es, nos presentamos una estrategia, esa estrategia surge de la participación ciudadana. Lo que ustedes tienen ahora son unas conclusiones en ese documento y lo que se les ha enseñado a ustedes en estos últimos tres o cuatro días son las conclusiones de un periodo de participación. Y les he preguntado, ¿ustedes han participado a los cuestionarios que se habían puesto? Y me han dicho que no sabían que había cuestionarios. Pero es que eso ya se anunció en su día y está en la página web. Y hay que participar en esos cuestionarios que son fundamentales para llegar a estas conclusiones. Y en base a esa participación mayoritaria de la ciudadanía se establecen esas conclusiones. Entiendo y les pido disculpas que a lo mejor no hemos tenido el tiempo suficiente para valorar o para estudiar las conclusiones. Pero eso no significa que el proyecto no sea adecuado, porque son las conclusiones que salen de la participación de la ciudadanía. Y de esas conclusiones se presenta que no es el proyecto ni de este equipo de Gobierno, ni el proyecto del PSOE, ni de Izquierda Unida. Es el proyecto de la ciudadanía de Benalmádena, que es la que ha participado. Entonces, lo que no entiendo son las abstenciones en este caso, porque entiendo que habrá que apoyar lo que la ciudadanía diga, ¿no? Porque ya el último día cambiar las conclusiones, ¿qué sentido tiene? Si surgen de la participación propia de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, ni hay más ni hay menos. Es eso lo que hay. Vamos a proceder a la votación. Bueno, aprobación de la solicitud. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchísimas gracias. Y vamos al punto número tres, que si se supone que está claro por todos y que presentamos las conclusiones de la ciudadanía, pues debería ser unánime. Aprobación del compromiso de aportación en caso de ser seleccionada la estrategia. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos de PSOE, Izquierda Unida Costa del Sol, si puede, y señores no adscritos, Olmedo Ramundo, y la abstención del Grupo PP, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación del compromiso de aportación económica en caso de ser seleccionada la estrategia. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias una vez más, señor alcalde. Bueno, para iniciar yo no voy a ser osado en lo que van a votar o van a dejar de votar los demás. Pero bueno, no obstante, yo lo que sí que voy a decir en cierta medida es que por nuestro grupo sí que se ha presentado ese formulario, se ha presentado en diciembre de 2015 y por lo menos desvelo esa pregunta que por parte el señor alcalde se está preguntando a la oposición. Efectivamente, aquí lo que se va a aprobar es el compromiso de dos millones y medio de euros. Dos millones y medio de euros los cuales el señor interventor ha hecho en informe verbal, que creo que si esto va a servir de precedente en pleno futuro, pues creo que está abriendo usted, en este caso, una caja de pantoras. Pero bueno, en cierta medida yo… El informe al ser verbal, al ser verbal, ahí se queda. Quiero que se refleje en la correspondiente acta de esta sesión plenaria, lo que ha comentado el señor interventor. Y sobre todo ese compromiso presupuestario que no se sabe si realmente se va a reflejar o no, ese compromiso presupuestario de esos dos millones y medio de euros. Dos millones y medio de euros los cuales tienen que tener un plazo de inversión, tienen que tener unas inversiones específicas, las cuales queremos mover plasmadas realmente. Y bueno, ya le adelanto que también nosotros en la próxima sesión plenaria vamos a preguntar cuál es el costo que está llevando este ayuntamiento a cabo para realizar esta estrategia. Todo el costo le adelanto, y creo que se lo aviso con tiempo, de que voy a solicitar, mediante preguntas, en mi grupo, cuánto es el costo el cual está costando a este ayuntamiento y a los vecinos del municipio el realizar y va a realizar esta estrategia hasta fecha de hoy. Gracias. El objeto de hacer un informe verbal es poder evitar que procedimentalmente pudiera justificarse que el expediente no fuera válido. Yo creo que el informe ha sido verbal, pero claro, y señalando con claridad las distintas alternativas y problemas que pueden suceder en esta evaluación de futuro. Es cierto que, evidentemente, el camino no es seguro, porque es un camino lleno de incertidumbres de lo que puede suceder para poder financiar. Y también es cierto que los proyectos concretos tienen que, en caso de que se financien con inversiones financieramente sostenibles, ser de las partidas presupuestarias que permiten financiarse con ese recurso, que no es el caso. En todo caso, como es un informe verbal, pero se recoge en la grabación y permite a la fedataria incluirlo en el acta. Entiendo que, al objeto de evitar que quedara un defecto formal grave en el expediente pudiéndose usanarlo, pues ese es el motivo de que haya sido así. No ha podido ser emitido por escrito porque, si bien es cierto que se pidió el informe, se hizo faltando cuatro… Se presentó en registro cuatro minutos antes del cese de la jornada del día 7 de noviembre, con lo cual, en realidad, fue a partir del 8 de noviembre y no fue posible realizarlo en el plazo que quedaba hasta la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, señor interventor. Señor Ramundo, luego habla señora Germán. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, en este punto tercero, en el que se habla del compromiso de aportación en caso de ser seleccionada la estrategia, si os leí el enunciado de los requisitos para participar en la estrategia, en cuanto a la aportación que hay que hacer, yo tengo entendido que no solamente es en aporte dinerario, sino que aquí se define un ámbito de actuación y determinadas obras que el Ayuntamiento lleve a cabo, bien con fondos propios, bien con la financiación de otros entes supramunicipales, cuentan en esa aportación de esos 2 millones de euros, 2,5 millones de euros que tenemos que aportar. O sea, que si de repente el Ayuntamiento lleva a cabo obras por un millón de euros en ese ámbito de actuación, la aportación dineraria que tenemos que hacer ya no son 2,5 millones de euros, es un millón y medio de euros. Creo que no estoy equivocado en lo que digo, ¿no? Es así, señor Ramundo. Señora Germán, ¿qué es usted? Sí, yo solamente quería añadir, sobre todo porque tenemos público que nos está viendo desde fuera y a lo mejor no han seguido toda la elaboración de la estrategia desde el principio y aquí se ha abierto un debate que ha quedado todo muy abierto. Yo quiero que quede claro que es una estrategia en la que se está trabajando desde noviembre de 2015, que la estrategia no ha cambiado y que a lo largo de las diferentes estrategias, lo que se ha hecho de las diferentes convocatorias, lo que se ha hecho es optimizar esa redacción y esa estrategia a los diferentes requisitos. La estrategia es la misma, pero ajustada. También yo creo que es importante abundar en el hecho de que la primera y la segunda vez que la presentamos aquí se aprobó por unanimidad esa estrategia y diciendo que la estrategia, grosso modo, no ha cambiado, lo que hemos hecho es ajustarnos a determinadas líneas, la abstención yo creo que es un poco casi lúdica, ¿no?, abstenerse en este sentido. Haber aprobado una estrategia, que ahora lo que se hace es ajustarla, me parece un poco lúdica esa cuestión. Y luego, que se van a quedar proyectos fuera, también hay que entender cómo es el diseño de esta estrategia, que llevamos hablándola desde hace muchos meses y qué comporta ese diseño. Ese diseño es trabajar en unas líneas maestras y, como bien hemos estado hablando aquí de una manera bastante somera, y una vez que te la aprueban, tú ya decides qué proyectos dentro de esas líneas haces o no haces. Una vez aprobada la estrategia, que yo creo que con la aprobación unánime que hemos tenido de presentarnos a la convocatoria, esperemos que así consideren dárnosla, entonces es cuando decidimos qué proyectos se harán y cuáles no. Cuando tengamos aquí, ojalá, esos 10 millones, decidiremos qué proyectos llevaremos a cabo. También con esta aportación que ha hecho el concejal Ramundo, determinar según el dinero que nos den y las aportaciones que podamos hacer o en especie o de manera presupuestaria, determinar qué proyectos vamos a llevar a cabo. Pero ahora no podemos decir que se ha quedado fuera este proyecto o se ha quedado fuera el otro. No, no es eso. Estamos aprobando o reaprobando, podamos decir, una estrategia en la que se llevan trabajando muchísimos meses y no más de un año. Entonces, yo creo que es importante que eso quede claro, sobre todo, que supongo que aquí más o menos todos lo tenemos claro, pero al final esto es una estrategia que afecta a todo el pueblo y es importante que todo el mundo que lo lee y que nos ve en la televisión sepa de qué estamos hablando. No hemos hecho una estrategia nueva en dos meses. Hemos ajustado una estrategia en la que se lleva trabajando muchísimo tiempo con el aporte de los concejales, por supuesto, con el trabajo, como hemos bien explicado en el primer punto, muy exhaustivo de los técnicos, que son datos nuevos que hemos tenido que aportar para ajustar la estrategia a la nueva convocatoria y con el aporte de participación ciudadana, que siempre todos queremos que sea mayor, pero es una nueva forma de gobernar y son unos nuevos parámetros. Y también la ciudadanía se tiene que acomodar a que el portal de ciudadanía está para ellos o para que participen. Es lo que yo quería hacer esas pequeñas aclaraciones. Abrimos un segundo turno de debate, ya que lo veo tan interesado en enriquecer el mismo. Segundo turno de debate. Señor alcalde, es que yo no he participado en este primero. Es que ya me he liado, porque estamos hablando de lo mismo en tres puntos distintos y seguimos. Vamos a abrir un turno y yo le dejo la palabra ahora, entonces. Empieza el señor Lari y ahora le dejo la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. En este tercer punto lo que se está aprobando es el compromiso de invertir esos dos millones y medio de euros. Por eso hay tres puntos definidos en esta convocatoria extraordinaria y nosotros nos hemos definido en todos y cada uno de los puntos y de manera distinta y diferente. Entonces, yo creo que ahora estamos en la aprobación de ese compromiso y hemos nosotros manifestado nuestra voluntad y nuestro sentido de votación. Ya la manifestaremos cuando votemos. Y, sobre todo, y finalmente, y para acabar, lo que sí quiero que se refleje es el agradecimiento a todas aquellas personas a las cuales han trabajado, técnicos municipales, personal municipal y, sobre todo, también a la Fundación Ciede, como no puede ser de otra manera, que, independientemente de que nosotros no hubiéramos abstenido a esta estrategia, nosotros en ningún momento dejamos a un lado ni dejamos de valorar esa labor que han hecho y han desarrollado estas personas. Gracias. Señor Moya, por favor. Sí, sí. Mi intervención solamente iba a ser para decir el sentido del voto de este tercer punto. En este tercer punto, así lo decidimos, ayer cuando tuvimos la reunión de nuestro grupo, era en función a la pregunta que le hacíamos al interventor y en función a lo que también ha comentado el señor concejal de la aportación dineraria o no dineraria. Nosotros volvemos a repetir que, lo que he dicho antes, estamos totalmente, y así lo hemos manifestado, a favor de la aprobación de la estrategia, a la aprobación de la participación. Pero en este punto nos vamos a abstener, corresponde a ustedes, que están gobernando, en adquirir ese compromiso y que yo espero que sea suficiente. Gracias. Sí, parece un buen argumento. Señora Elena Galán, por favor. Bueno, yo sí que quería contestarle al señor Lara, ¿no? Porque, además, ha sido así como algo que ha sonado como amenazador de que en próximos plenos nos va a preguntar sobre el coste de… Sí, sí, ha sido un tono como que nos va a avisar de que va a solicitarnos el coste de este proyecto, ¿no? Yo creo que, efectivamente, tiene usted toda la legitimidad para preguntar cuánto está costando este proyecto. Pero yo sí que me gustaría aclararlo para la gente del pueblo, que pueda estar a lo mejor menos informada sobre esta idea, que esto es una apuesta que hicimos este ayuntamiento en 2015 con la idea de traer una serie de millones de euros de inversiones para nuestro pueblo. Y que, indudablemente, esto no es un proyecto que en la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de los ayuntamientos se consiga a la primera. Es una idea que se tiene que ir mejorando, que se tiene que ir regulando hasta que podamos conseguir que tengamos la aceptación de ese dinero. Indudablemente, todos los ayuntamientos que pasan por optar por un EDUCI pasan por este mismo proceso. No es que Benalmádena sea algo diferente o no estamos gastando el dinero sin conciencia, sino que esto es un procedimiento por el que pasan la mayoría de los ayuntamientos que optan a este dinero y que, indudablemente, conseguirlo a la primera es casi casi imposible. Y, por lo tanto, yo creo que es un dinero bien gastado y sin despilfarro y que, además, lleva el trabajo, como tú mismo has dicho, el trabajo de la Fundación Siedes y el trabajo de muchos técnicos de nuestro ayuntamiento, que han aportado todos sus conocimientos y todo su trabajo para que esto sea posible. Y, por lo tanto, yo creo que, más que el coste, lo que tenemos es que volcarnos en que a ver si conseguimos que, de verdad, vengan esos 12 millones o 12 millones y medio de euros para Benalmádena. Más que preocuparnos en cuánto es el coste, es más preocuparnos para que, de verdad, este dinero venga a Benalmádena y los benalmadenses nos podamos beneficiar de todo lo que puede significar 12 millones de euros en nuestro pueblo. Sin más intervenciones, pues vamos a proceder a la votación. Venga, ¿votos a favor? Venga, ¿abstenciones? Pues muchas gracias a todos. Sacamos adelante lo que es el proyecto del pueblo de Benalmádena de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, que, insisto, no es el proyecto de este equipo de Gobierno, es un proyecto que surge de la participación de los ciudadanos, de los cuales se han extraído una serie de conclusiones que son las que se presentan en esa estrategia, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y levantamos la sesión. Muchas gracias.